Hola, estoy preparando un rico helado en esta máquina casera de hacer helado marca Quisimar. Le estoy agregando leche condensada, crema de leche. La puedes realizar con tus ingredientes favoritos como frutas, fresa, banana, la fruta que tú desees. En esta ocasión, pues aparte de la leche condensada y la crema de leche, voy a incorporarle lo que son nuestras galletas Oreo que la vamos a triturar y se la vamos a agregar. Aquí la dejo media hora en esta máquina y luego de media hora la voy a pasar al congelador toda la noche. Y así ha quedado nuestro rico y sabroso helado con esta máquina Quisimar. ¿Qué tal les parece? Si te gusta, regálame un like y suscríbete a mi canal. Bye!